Muy bien, pues ya estamos por aquí, ya daremos inicio a esta conferencia de los lunes, conferencias a MAPSI, están ingresando cada vez más personas siendo que hoy es un día de asueto, bueno, pues tenemos la presencia grata de todos ustedes, muy buenas noches, hoy con un tema muy importante, amor, es sin violencia, amor, es sin violencia, y está con nosotros la psicóloga Adriana Chávez Bolaños, a quien damos la más cordial bienvenida, y pues agradecemos mucho la oportunidad que nos da para estar tocando este tema que no había sido tocado en estos espacios. Muchísimas gracias, Adriana, y pues me permito ustedes saber cuál es la mecánica, y tenemos de 50 a 60 minutos de exposición, y posteriormente vamos a una sesión de preguntas y respuestas. Les pedimos a quienes desean recibir su constancia, que nos dejen su nombre completo, y su correo a donde enviarles esta constancia. Adriana, me permiten leer su, su, este, su currículum, es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, en el área social, especialista en autoconocimiento, sexualidad, y relaciones humanas, en terapia de reencuentro por el Instituto de Reencuentro, diplomada en la educación emocional como alternativa para la prevención de la violencia, por la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores, Zaragoza, especialista en intervención psicoterapeuta en atención de mujeres en situación de violencia desde hace 20 años en materia de violencia familiar en el sector gubernamental y en la práctica privada, especialización en victimología, Universidad Nacional Autónoma de México, especialización en psicoterapia psicodinámica grupal en materia de violencia contra las mujeres, especialización en psicotrauma y psicoterapia corporal en la atención de mujeres en situación de violencia, así como especialización de jóvenes, violencia sexual, trauma, y adicciones en la Comisión de Derechos Humanos Ciudad de México y especialización en atención en casos de violencia sexual a niñas, niños, adolescentes, y jóvenes en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Pues agradecemos también la presencia de quienes nos están siguiendo por Facebook y quienes desean compartirlo también en la parte superior izquierda está la este el enlace para quienes que no pueda compartir con sus amigos adelante. Pues muchísimas gracias Adriana y dejamos el espacio. Muchas gracias Rosario, buenos y buenas noches a todas y todos. Agradezco la invitación a MAPSI a través de la profesora Josefina y para mí es un gusto compartirles a todas y a todos ustedes pues este tema tan pues tan complejo, tan escabroso que es la violencia y bueno específicamente la violencia contra las mujeres, si bien sabemos que la violencia la vivimos todos y todas, si nada más falta voltear a los medios de comunicación, la comunidad y demás, pues la violencia está en todas partes. Sin embargo en este caso voy a hablar específicamente de la violencia contra nuestra población, hacia nuestro género, las mujeres, no porque los otros, los otros no vivan violencia, en este caso los hombres, ¿no? Hay una forma diferente de vivirla, pero estadísticamente la violencia contra la mujer es muy alta y bueno solo basta con hoy darnos cuenta que es lo que a mí me toca hacer día a día con el trabajo de la violencia es ya estamos viendo altos índices de violencia en casos de feminicidio. Bueno, pues yo les quiero decir que pues ya tengo muchos años trabajando este tema, por lo mismo pues he escuchado muchas historias, historias muy dolorosas que pues no estoy ahorita para compartirlas porque podría contar muchas, sin embargo bueno vamos a hablar del tema, pero en el marco del amor y la amistad que ya no falta mucho que es el 14 de febrero, bueno pues todo mundo ya estamos pensando en los regalos, en los chocolates, en las flores, en el color rosa, ¿no? Y a dónde vamos a ir y cuál es la cita que vamos a hacer y bueno y las que no tenemos pareja o las que no tenemos novio, bueno pues qué vamos a hacer, nos vamos a conseguir un novio, bueno pues me voy a ir con la amiga o para no pasarme la solita, ¿no? Entonces, bueno esta fecha del 14 de febrero, bueno siempre trae una significancia pues que nos conecta con el amor, pero también nos conecta con la soledad. Sin embargo, bueno pues yo quiero hablar de la desmitificación de este amor romántico que pues hemos aprendido, hemos visto a través de nuestras, de la creencias, de los mensajes, ahí que están todo el tiempo ocultos, ¿no? Lo que debe ser el amor, ¿no? Un amor idealizado, un amor romántico y la realidad es que lo que a mí me toca atender y escuchar todos los días no tiene nada que ver con ese amor idealizado romántico. Bueno, pues voy a empezar con la presentación. Quiero leerles primero antes que otra cosa este poema que se llama Recibí Flores Hoy. Seguramente muchas y muchos de ustedes lo conocen y si no, bueno, es momento de pues de adentrarnos al tema de la violencia o del amor es sin violencia a través de este poema. Se llama Recibí Flores Hoy. Perdón, omití el autor, no lo puse, lo tendré que checar, pero bueno, quiero iniciar con esto. Recibí Flores Hoy. No es mi cumpleaños o ningún otro día especial. Tuvimos nuestro primer disgusto anoche y él me dijo muchas cosas crueles que en verdad me ofendieron. Pero sé que está arrepentido y no las dijo en serio porque él me mandó Flores Hoy. No es nuestro aniversario ningún otro día especial. Anoche me lanzó contra la pared y comenzó a ahorcarme. Parecía una pesadilla, pero de las pesadillas despiertas y sabes que no es real. Me levanté esta mañana dolorida y con golpes en todos lados, pero yo sé que está arrepentido porque él me mandó Flores Hoy. Recibí Flores Hoy y no es el día de San Valentín o ningún otro día especial. Anoche me golpeó y amenazó con matarme. Ni el maquillaje o las mangas largas podían esconder las cortadas y golpes que me ocasionó en esta ocasión. No pude ir al trabajo hoy porque quería que se diera cuenta, pero no pude ir, no pude ir al trabajo hoy porque no quería que se dieran cuenta, pero yo sé que está arrepentido porque él me mandó Flores Hoy. Recibí Flores Hoy y no era mi cumpleaños o ningún otro día especial. Anoche él volvió a golpearme, pero esta vez fue peor. Pero si logro dejarlo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo podría yo sola sacar adelante a los niños? ¿Qué pasará si no les falta dinero? Le tengo tanto miedo, dependo tanto de él que temo dejarlo. Pero yo sé que está arrepentido porque él me mandó Flores Hoy. Recibí Flores Hoy. Hoy es un día muy especial. Es el día de mi funeral. Anoche por fin logró matarme. Me volvió hasta morir. Si por lo menos hubiera tenido el valor y la fortaleza de dejarlo, si hubiera leído el miedo en los ojos de mis hijos, si hubiera aceptado ayuda profesional, hoy no hubiera recibido flores. Lo respiro. Y lo respiro porque todos los días escucho estas historias. Golpes, amenazas, intentos de arrocamiento, ofensas. Y bueno, quiero compartirles que como profesional de la salud emocional, pues me he dedicado a atender a estas mujeres que pues que se acercan a estas instancias o llegan con nosotras para trabajar este tema. Entonces, bueno, pues quise iniciar con este poema porque es un poema muy, muy fuerte que creo que da ejemplo de lo que significa estos tipos de violencia, ¿verdad? Pero bueno, Rosario, también te quiero preguntar si alguien quiere participar y me quiere interrumpir, por favor, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. La idea es que no solamente hable yo, sino que sea un diálogo, una participación, compartirles mi experiencia, y bueno, con todo gusto estamos en esta interacción. Bueno, pues después de esto, de este poema, pues a mí me, ay, pues se me hace muy, muy fuerte escuchar cada que lo leo y cada que lo comparto, pero bueno, voy a tratar de irme a como a la parte bonita, a la parte del amor, ¿no? ¿Qué es esto del amor? Más adelante voy a hablar de la violencia, pero quise introducirme con, con este, con este poema que ya ahí está la, la parte fuerte, la fibra, ¿no? Este, de, de lo más agudo de, de la violencia. Entonces, bueno, pues, ¿qué es el amor? Vamos a contextualizarlo. El amor es una experiencia vital que todas y todas las personas sentimos. Se manifiesta de muchas formas, es una emoción, es una energía, y que se desborda de, de muchas maneras, cada quien, ¿no? Y este amor lo podemos brindar a la persona amada. Así entonces este amor, este sentimiento se expresa de una manera dinámica, dual, que en este caso le llamo vínculo amoroso. Cada persona, cada una y cada uno de nosotros tiene una vivencia, una experiencia vital de cómo vive el amor. ¿Qué nos han dicho? Mucho de estos, de estas formas de dar amor tiene que ver con nuestros primeros vínculos. Tiene que ver con nuestros modelajes de nuestras, de nuestras primeras figuras, ¿no? En este caso mamá y papá. Entonces yo les invito básicamente que pues hagamos un pequeñito recordatorio, ¿no? Si podemos, ¿cómo vimos esas parejas? ¿Cómo vimos a papá y a mamá? ¿Cómo se daban el amor? En algún momento vimos si se besaban, si se abrazaban. O fuimos de las personas que nos tocaron ver a nuestros padres con eso, estas frases de los gritos y los sombrerazos. Y que eso va simbrando, va simbrando las formas de relación de pareja en torno al amor. Entonces, bueno, desde el amor romántico, pues el amor es muy bonito, nadie se pelea, no hay violencia, ¿no? Todo es color de rosa. Incluso les puse aquí en la lámina de mi presentación, ¿no? Corazoncitos, me late el corazón cuando estoy enamorada, siento que viajo en las estrellas, el otro es el, pues no tiene ningún defecto, ¿no? Entonces, esa es la idealización del amor. Pero bueno, quiero decirles enfáticamente que el amor es un sentimiento y cada quien va a expresar esa forma, ese sentimiento amoroso de una manera distinta, ¿no? Bien. Les mencionaba yo, en este caso vamos a hablar del vínculo amoroso respecto a la pareja. El amor lo vamos a transmitir de distintas maneras a diferentes personas y a diferentes vínculos. Tenemos el amor hacia la madre, el padre, los hijos, las amistades, ¿no? Pero en este caso nos vamos a referir específicamente a la unión, al vínculo, la conexión que tenemos específicamente con la pareja y que vamos a ir construyendo día a día este amor, ya sea en una relación de noviazgo, ya sea en una relación de pareja, igual en un contrato matrimonial, etcétera. Pero vamos a ir viendo poco a poco, es más, solo vayamos recordando cómo vamos viviendo este vínculo amoroso con los con las primeras experiencias de de noviazgo, de pareja, y si ya tienen muchos más años, vamos a ir viendo cómo el amor se va transformando, de sentir este enamoramiento idealizado, que se me sale el corazón, y que ella o él es el todo, y sin él no vivo, y si se va me muero, porque eso es lo que nos va pasando en el día a día, este, que son nuestras enseñanzas, ¿no? Son nuestros apegos también que tenemos respecto al vínculo de pareja, pues ahí nos vamos observando cómo estamos respecto al amor. Bueno. El amor romántico es un modelo de conducta amorosa que refuerza una idea, un significado del amor, donde sentimos emociones, y ya está este amor idealizado, este amor romántico, bueno, pues lo, lo, se transmite a través de las canciones, las novelas, las películas, simplemente basta ver las películas de antaño, ¿no? Las de la época del siglo de oro, la oveja negra, este, santa, donde la mujer, pues, tenía que estar sometida, abnegada, sometida al hombre, entonces, vamos viendo cómo el amor, pues, nos lo van interiorizando a través de estas novelas que hoy, bueno, yo en lo personal no, no suelo ver novelas, pero hoy veo que esas, pues, esas historias, ¿no? Donde la chica pobre se casa con el hombre rico, y entonces las luchas de poder, pero a final de cuentas nos vamos a quedar con la pareja, pero bueno, se hacen unos desenlaces, unas tramas enormes respecto al enamoramiento, respecto a cómo conseguir ese vínculo o ese amor, y bueno, pues, esas son las historias, ¿no? Las canciones, ¿no? Hoy que está muy, muy, este, hay una, un cantante muy famoso, ¿no? Cristiano Odal, ¿no? Que tiene canciones así muy, Maluma, por ejemplo, otro que les puedo mencionar, ¿no? Que la canción de las cuatro babies, ¿no? Y todas para mí, etcétera. Entonces, son introyectos que vamos teniendo de cómo debemos de vivir un amor romántico, un amor bonito, ya les decía yo hace rato, nos vamos a ver, nos vamos a, ahora el catorce de febrero, ¿qué me voy a poner? Si me va a regalar mi chocolate, si me va a recibir con flores, además, pues, me tengo que ver bonita, porque, ¿qué tal si voltea a ver a otra, o voltea a ver a otro? En fin, es un amor, básicamente, lleno de creencias, ideas, que no nos vamos dando cuenta que ese es el inicio de una violencia sutil, que está invisibilizada, más adelante voy a hablar, que son los celos, el control, el sometimiento, y que están allí, que están allí impregnados, ¿ok? Bueno. El ideal o el mito del amor romántico puede hacer que entre una situación de, que se dé una situación de dependencia emocional y llegar a soportar algunos tipos de violencia, dado que, dado que de una de sus, de estas ideas es el amor que todo lo puede, debido a eso las personas pueden normalizar y neutralizar acciones destructivas. Como vemos esta imagen, ¿no? Una imagen donde, pues, aquí los cuentos de hadas, pues, esa es la, la parte del amor romántico, en donde Blanca Nieves encuentra a su príncipe, pues, en este caso, su príncipe azul, pero, ¿qué creen? Pues, en Incienta, pues, vivía en un mundo idealizado, donde la iba a despertar el príncipe, a través de un beso, pero nunca le dijeron a Incienta que ella tenía que, pues, hacer las labores de la casa, cuidar a los hijos, dedicar todo su tiempo para, pues, para todo este, estas labores del hogar, y bueno, si aquí vemos al príncipe, pues, el príncipe está, pues, viendo la televisión, ¿no? Sin mayores responsabilidades, ¿no? Esto es de lo que no nos dicen en los cuentos de hadas, la Cenicienta también, por ejemplo, que le iba a rescatar el príncipe. Entonces, este es el amor romántico, este es el, lo que no nos van a informar. Bueno. ¿Cuáles son los mitos del amor romántico? Yo creo que todo mundo involuntariamente quizá lo hemos escuchado. Por ejemplo, este mito tan, tan grande que es lo de la media naranja. A ver, pues, ya me dijeron que yo soy una mitad y me tengo que encontrar a otro que también va a ser mi otra mitad para ser uno solo, como la canción de Timbiriche, ¿no? Tú y yo somos uno mismo y entonces, pues, ya vamos a compartir la vida y no vamos a tener problemas y entonces vamos a ir a todos lados, todos los dos juntos, porque entonces nosotros vamos a ser un solo ser en un vínculo de pareja. Esa es la idea de este amor romántico. La media naranja. Cuando no nos damos cuenta que yo soy una naranja completa. Una naranja o una persona que tiene sueños, que tiene deseos, proyectos, metas, como el otro. Lo único que va a suceder es que vamos a compartirnos esas individualidades, ¿no? Y cuando no lo compartimos, entonces se vienen los conflictos, se vienen los roces, aunado a que tenemos cada quien una serie de creencias, valores, hábitos, costumbres, que cuando llegamos a la vida de pareja, cada quien llega con su costalito y ahí es donde se dan estos choques, ¿no? Choques de conflicto. Pero ¿cuáles son los mitos alrededor del amor romántico? Sin ti no soy nada, porque mi valor o mi reconocimiento está a través de la mirada del otro, ¿no? El otro es quien me dice si estoy bonita, si soy inteligente, si soy importante, ¿no? Porque esta idealización del amor romántico, primero que nada, tiene que ver con la falta de amor hacia nosotras mismas o hacia nosotros mismos. En este caso, bueno, como yo mencionaba, yo me estoy dirigiendo a la población de mi género, que en este caso somos las mujeres, y solo basta observarnos cómo vamos sintiéndonos en la autoestima, en la seguridad, en la confianza de nosotras mismas, para siquiera pensar que el otro me reconoce. Porque principalmente la que tendría que reconocerse en autoestima, en amor, en valía, en confianza, pues tendría que ser yo. Entonces, el otro no me reconoce. Esto es, y aquí lo menciono, sin ti no soy nada, no, yo soy, por eso aquí dice, sin ti soy yo, sigo siendo, sigo estando. Otro mito es el amor, todo lo puede. Sí, mucha gente, muchas personas, creemos que cuando tenemos un vínculo de pareja, y el otro tiene conflictos, y el otro está parado, y bueno, ya voy a empezar como a mencionar algunas cosas que me toca escuchar, que el otro tiene adicciones, se alcoholiza, ejerce violencia, ¿no? Entonces, bueno, hay personas que pensamos, o vemos mujeres que decimos, no, con mi amor lo voy a cambiar. Yo, seguramente porque me quiere mucho y le voy a pedir que lo deje de hacer, y va a cambiar. Y la verdad es que no sucede así. ¿Por qué? Porque, bueno, el otro tiene una personalidad, tiene sus propias problemáticas, claro, también siente, ¿no? También tiene ese sentimiento amoroso, lo da, pero también lo da desde una problemática personal, que en este caso puede ser la violencia, o en este caso puede ser las adicciones, o las codependencias, u otro tipo de problemáticas a nivel emocional. Otro mito, no hay amor verdadero sin sufrimiento. ¡Ay! Tiene que hacer sufrir, porque si no me hace sufrir, no me quiere. Es que el amor, si no hay enojo, si no hay, ¿no? Entonces, pues, pues, qué flojera, ¿no? Qué aburrimiento. Y, y bueno, aquí me voy a adelantar un poquito. Este, ya después de una discusión, de una noche de, de intensa, palabra y groseía, y no sé qué tanta cosa, ¿qué creen que viene después? Pues, la parte erótica, la parte bonita, la parte íntima, y bueno, obviamente, pues, llega la reconciliación, ¿no? Entonces, pues, a veces se piensa que si, si, pues, si, pues, 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 se tiene que sustentar el amor con sufrimiento. Y ojo, esto es un mito. El amor, en el amor, tanto propio como con el otro, tendría que ser, desde el buen trato, desde un amor nutriente, y cuando digo nutriente, me estoy refiriendo al respeto, al diálogo, a la comunicación, al manejo de las emociones, sobre todo, que bueno, el manejo de las emociones es una herramienta que no, no siempre la tenemos desarrollada porque, pues, para hablar del manejo emocional tendríamos primero que saber cuáles son las emociones que yo siento, ¿no? Y cómo las expreso. Y bueno, la emoción vital, la emoción de raíz del maltrato y la violencia, pues, es el enojo, la ira, ¿no? Y más allá, pues, la forma de cómo la descargo. Otro mito, no se puede ser feliz sin pareja, ¿no? Bueno, pues, yo ya, aquí entre no sé, no tengo pareja. Soy feliz porque tengo proyectos, porque hago actividades profesionales o cotidianas. O sea, uno siempre puede encontrar la magia del bienestar en otros aspectos, con otras personas, con otros vínculos. En este caso estamos hablando de la pareja, pero si no tenemos pareja, yo el lunes, pues, o estaría aquí en mi casa, conmigo, o quizás tenga algún plan con alguna amiga, o con mi familia. No, pero no pasa nada si no tenemos pareja. Otro mito es, ¿es mía o es mío? Aquí ya empezamos con los celos, ¿no? A ver, ¿a quién está mirando? ¿Con quién voltea? Y que no le hables, o bloquealo del celular, o bloquealo del Facebook, o no quiero ver que recibas, no, bueno, y ahora en las redes sociales está un poquito más evidenciado el tema del control, ¿no? Es mío, es mío, es, sin darnos cuenta, es un ejercicio de control, de posesión. Yo te poseo, tú eres mía, tú eres mío. Esa es la realidad. Pero bueno, es un mito pensar que tú eres mío, porque nadie es de nadie. Bueno, si aquí hablo de los derechos humanos, pues, el primer derecho humano que tenemos todas y todos es la libertad. Pero cuando vivimos estos amores románticos, desde estos esquemas, desde estas creencias, pues, bueno, nos hacen pensar que el otro, lo que mencionaba, ¿no? Mi media naranja, y entonces el otro es mío, o mía, y no tiene derecho a hablarle a nadie más, y casi, casi caminar así, para no volver a ver a nadie más que mí. ¿Vale? Otro mito, el amor verdadero lo aguanta todo y lo puede todo. Yo tengo que ser, o sea, este, pues, me tengo que aguantar, porque, pues, aunque me grita, aunque me cela, este, aunque me está vigilando las redes sociales, pues, me tengo que aguantar, porque eso es el amor. Es un mito. Yo no tengo que aguantar este sometimiento porque vuelvo a repetir. Yo soy autónoma, libre, y puedo decidir. Otro mito, el amor verdadero es eterno. Que, bueno, es la frase del matrimonio, ¿no? Hasta que la muerte del amor nos separe. Y no sé si ustedes se han fijado, y volteamos, ¿no?, hacia nuestros alrededores, y cuántos matrimonios, cuántas parejas no se toleran, no se aguantan. Bueno, ya ni viven en el mismo cuarto, tienen camas separadas, obviamente, pues, no hay intimidad, ¿no? Ah, pero, ¿qué sostiene? Pues, el amor, este, es eterno, hasta que la muerte nos separe. Y no. Deberíamos de modificar esta creencia y darnos cuenta que una relación de pareja se sostiene hasta que la relación puede, puede vivir en convivencia, de buen trato, y si no, no pasa nada si decimos, no se puede, aquí hay maltrato, o ya no hay amor, con permiso. Los celos demuestran amor. Bueno, los celos, para empezar, son una emoción, una emoción vital que, que, que tenemos, como todas, la tristeza, el enojo, el miedo, desde que nacemos. Pero una cosa es la emoción, y otra cosa es que a través de los celos recurramos a la posición, al sometimiento, a estos celos enfermizos, ¿no? Donde, donde yo te voy a decir, ¿a quién le puedes hablar? ¿Cómo vestirte? ¿No? ¿Qué ropa usar? ¿Si te maquillas o no te maquillas? ¿A quién le hablas? Que son esas historias que, en lo personal, yo voy, ahorita voy rememorando y recordando algunas historias de mujeres que me han, sí, que me han comentado en consulta, de cómo sus parejas les hacen, o les tienen estas prohibiciones, ¿no? Estos hombres celotípicos, ¿no? Donde ellas, pues, no tienen esa libertad y esa autonomía de ser, de ser sí mismas, porque están sometidas a estos celos. Solo hay una, solo hay una media naranja para cada persona, ya lo mencioné, que es parte de los mitos, y quien, quien, quien bien te quiere, te hará llorar. No. Y volvemos a los mitos. El amor no tendría que ser con sufrimiento, no tendría que ser lastimoso, pero bueno, esto es lo que sustentan los mitos del amor. Vamos a la que sigue. La realidad, entonces, del amor, bueno, es que, ¿cómo vamos construyendo las relaciones amorosas? Pues lo vamos construyendo desde el maltrato, desde un modelo social, que lo voy a ir comentando más adelante, que es el maltrato social. No nos educan en esta sociedad para relacionarnos desde el buen trato, desde el respeto, desde la confianza, la honestidad, la tolerancia, la paciencia. También vamos construyendo el amor en una realidad desde todas nuestras fantasías amorosas, de cómo esperamos que sea el amor y la relación y una relación de pareja. Y sobre todo para quienes no han o no han atravesado o han vivido, pues, una una historia de pareja, y me estoy refiriendo en este caso posiblemente a los noviazgos que van, porque el noviazgo es un entrenamiento, ¿no? A ver, ¿cómo me voy a sentir con el otro? Claro, pues, iniciamos el noviazgo porque, pues, el otro me atrajo, me gustó, ¿qué me gustó, no? Y desde ahí voy sintiendo las maripositas y se me sale el corazón, ¿no? Pero ese es el proceso del enamoramiento. Pero entonces yo ya me voy haciendo historias, fantasías. Resulta que, pues, con este me gustaría casarme o me gustaría tener hijos. Vaya, me estoy adelantando, ¿verdad? En el noviazgo, ¿no? Este, a veces ni siquiera pensamos en, en los hijos o en la familia, pero resulta que, como dice por ahí la frase, ¿no? Se me adelantó el tiempo. Barazos no planeados o no deseados y, pues, ni modo, me tuve que meter al ruedo cuando hay responsabilidad, ¿no? Y entonces nos enfrentamos a la vida de pareja totalmente sin herramientas, con todos nuestros miedos, con todo el desconocimiento y, bueno, vamos construyendo una vida de pareja, un vínculo amoroso desde la, desde la inexperiencia, desde lo que vi con mi mamá, desde lo que vi con mi papá o de los, o desde lo que me van diciendo, tienes que, pues, ya te casaste, o ya viviste en pareja, ahora, pues, te tienes que dedicar a la casa, y si estás embarazada, pues, te tienes que cuidar, pero también tienes que cuidar, tienes que cuidar de tu esposo, que son todas esas historias, esas, esas ideas que nos van metiendo y nos van construyendo de cómo debe ser la vida en pareja o la, o las, o una relación amorosa. Pero nadie nos habla del conflicto, nadie nos habla de la violencia, nadie nos dice, mira, más adelante, pues, a lo mejor podrás tener algún cambio de opinión, o él te va a pedir una, una, una forma de vida y a lo mejor que no vas a estar en acuerdo. Entonces, bueno, vamos construyendo estos vínculos amorosos llenos de, 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 pues, desde la propia historia, más bien, desde la, bueno, desde la, desde el, desde el día a día, en este caso, ¿no? También, la realidad del amor es que vamos a ir construyendo estos vínculos con experiencias e historias que hemos tenido a través de otros vínculos. Si yo ya vengo de una relación de noviazgo, ¿cómo me fue en esa relación? Si en esa relación viví opresión, viví control, viví maltrato, si me pude salir de esa relación, o si me fue difícil, porque me daba cuenta que estaba yo enganchada a esa persona y no me podía salir, aunque me gritara, aunque me jaloneara, me quedaba. Ahí, si ustedes observan, ya estoy hablando aspectos de violencia, ya no estoy hablando del amor romántico, ya no estoy hablando de la historia bonita, de un noviazgo, de una, de un inicio en la vida de pareja, donde todo es amor, donde la luna de miel, en donde queremos estar fusionados, abrazados, besándonos, este, o que compartimos salidas, viajes, no. Cuando iniciamos la vida en pareja, entramos con desconocimiento, con miedo, a procesos de adaptación, a conocer al otro, en qué piensa, en sus hábitos, que si me gusta cómo deja la pasta, que si me gusta cómo deja la toalla, o si la ropa sucia los deja en el piso, o en el bote de, de la ropa sucia, o si colabora conmigo en las, en las tareas de la casa, o viene también con estos sesgos de ideas tradicionales, ¿no? Que están en este marcaje de estas relaciones, de estas masculinidades, lo voy a nombrar así, estas masculinidades machistas, ¿no? Donde la mujer tiene que llegar a la vida de pareja, y entonces tú te dedicas a la casa, a la comida, y yo, este, pues yo soy el jefe, y aquí, pues ahora tú me obedeces, y es que pareciera, quiero decirles que, que estas historias no existen, ¿eh? Pareciera. Pero solo me vienen a la mente todas esas historias que me, que yo voy escuchando, y que en estos tiempos, yo digo, es que la violencia no para. Quiero compartirles que yo tengo 20 años trabajando en el sector gubernamental, atendiendo día a día la problemática de violencia, y yo diría, bueno, a 20 años de distancia la violencia pudiera ya haber como, pues, tenido avances de erradicación. La realidad es que no. La realidad es que me toca enfrentarme a población muy joven, 19 años, 23 años, con estas historias de maltrato, les voy a compartir, perdón, quiero también compartir algún caso que se me viene a mi mente, una joven de 23 años con tres hijos, que llega conmigo con una violencia extrema, y resulta que en su historia, bueno, ella venía de una dinámica familiar de mucho maltrato, lamentablemente de un abuso sexual, de un familiar hacia ella, y bueno, por ahí apareció un adulto en aquel tiempo de cuarenta y tantos años, ¿no? El 47, ella de 23, y la empiezan a morar. Ella, evidentemente, pues, en esa complejidad del sector, del ambiente familiar en el que vivía, y de estar frente a ese agresor, pues, bueno, se fue vinculando, se fue, obviamente, el otro, ¿no? El otro hábil, con experiencia, ¿no? Pues, se aprovechó de esa inmadurez, vamos a llamarlo así, donde ella, pues, se enamoró de él, y, pues, le prometió la luz, el cielo, las estrellas, ¿no? y finalmente ella terminó yéndose con él. Al paso de siete años, ella, pues, tenía, bueno, se embarazó de tres pequeños, ¿no? La tenía trabajando en casa, la tenía trabajando para él, y, bueno, ella llega en una situación bastante delicada, que, bueno, ya de la forma de violencia era que ella viviera una violencia de alto riesgo, donde la amenaza era de muerte o la amenaza era ya de golpes o violencia física extrema, ¿no? Donde intentó esta persona ahorcarla, ¿no? Y es la única manera en cómo ella pudo en ese momento reaccionar y salirse y llegar a donde, bueno, a donde nosotras en el sector gubernamental estamos. Y, bueno, pues esas historias las sigo escuchando todo el tiempo y repito, 23 años con tres hijos y con un marido de 52 años de doble edad. Obviamente, pues hay que acompañarla, apoyarla, brindarle todas las herramientas para que ella pueda romper ese círculo de violencia, pero les decía yo, a 20 años de distancia, me sigue tocando escuchar historias dolorosas y donde las mujeres jóvenes, en este caso, la historia que les comparto, yo pensaría, bueno, pues esto ya debería dejar de existir, estamos en el siglo 21, en el 2022, y la violencia sigue, sigue, y repito, no falta solamente voltear a los noticieros, a la calle, los niveles de violencia feminicida que hoy en día estamos escuchando día con día y que bueno, que son los casos que a mí en lo personal me toca atender, pero bueno, les sigo platicando como la parte bonita, romántica, pero ya me estoy acercando a la parte real, donde no somos media naranja, donde el otro no es esta canción de Timbirich, se me olvidó la canción, bueno, sin ti yo, bueno, traté de recordarla, pero no. Es tú y yo somos uno mismo. Sí, gracias, tú y yo somos uno mismo, wow, nadie a ti te conoce, desplantes de niña, gracias, no sé quién me lo haya dicho, pero gracias, ¿no? De nada, Gisela. Gracias, Gisela, que bueno, las que somos de la época de Timbiriche, bueno, las cantábamos, las bailábamos, pero sin tomar conciencia de lo que nos venían diciendo este tipo de canciones y de introyecciones, ¿no? Bueno, continúo, gracias, Gisela, experiencias y historias que vamos teniendo con nuestros primeros vínculos, en los primeros vínculos de noviazgo, si ya venimos de una historia de pareja, si ya vamos con la segunda, ¿no? En fin. Les mencionaba yo la repetición del maltrato desde los patrones aprendidos con los modelajes de pareja que tuvimos en la infancia. Estos modelos, estos patrones, ¿quién de nosotras y nosotros no venimos de historias de violencia? ¿A quiénes no, a quiénes nos tocó, y digo nos tocó, porque me levanto la mano, levanto el dedo y como yo le decía a Rosario hace ratito, no es fortuito que algunos psicólogos estemos trabajando en materia de violencia por casualidad, sino por la propia experiencia de vida, que bueno, pues uno elige la profesión por vocación, pero con el compromiso de aportar y contribuir en atender estos casos, ¿no? Entonces, ¿quiénes de nosotros no venimos de historias de violencia por parte de papá, por parte de mamá? Y ese modelaje, ese patrón, como yo les digo a las mujeres, nos los ponemos, nos ponemos el traje, ya sea del generador de violencia, que tiene un perfil obviamente, y también nos ponemos el traje de la victimización, de la víctima de violencia. y qué significa la víctima aquella, esta idea, concepción a nivel psicológico de pensarme que no puedo, que no soy capaz, que me merezco esta vida, esta violencia, y desde ese lugar me coloco, me coloco en el maltrato. por eso yo les comentaba, la realidad es que en el amor vamos repitiendo estos modelajes, estos guiones, estas historias de maltrato. También construimos las relaciones con el desconocimiento de nosotras mismas respecto a quiénes somos, de nuestra forma de amar y del amor propio. ¿Quiénes de nosotras hemos, nos hemos echado un clavado a saber quién soy, qué siento, qué pienso, qué necesito? Porque si no me conozco, si no sé que soy una persona valiosa, importante, entonces no me reconozco. Y como decía más adelante, voy a esperar que el otro me reconozca. Y cuando el otro está parado en el maltrato, no va a haber ningún reconocimiento, al contrario, me voy a vivir en una serie de devaluación que ahí ya estaríamos hablando de la violencia psicológica, de la violencia emocional. Estás fea, estás loca, estás hueca. Y perdón que lo diga de esta manera, es que son las narrativas que a mí me me toca escuchar en esas historias de mujeres. Y ellas llegan con un impacto emocional, con una victimización que, ojo, la idea no es tratarlas como víctimas o tratar a una mujer como víctima. Al contrario, es importante ayudar a una mujer que aprenda a dignificarse, que aprenda a conocerse. ¿Quién eres? Ah, pues soy Adriana, soy trabajadora, puntual, soy sensible, soy empática, soy cálida, y que tenga todo el bagaje para sentirse reconocida por sí misma. Y tenga un buen concepto de sí, donde el concepto no la confunda al otro, donde su concepto no sea del otro. Bueno. Y, bueno, estas formas de amar, pues realmente cada quien tendríamos que vivir una experiencia amorosa, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros y los que estamos aquí ya traemos historias donde pues cómo nos fue en la fe ya, ¿no? O cómo nos está yendo. ¿Cómo estamos posicionados en nuestras vidas de pareja? Si ejercemos celos, si queremos controlar, si queremos poseer, si le vigilo el celular a mi pareja, bueno, donde el celular es algo privado, que solamente lo tendría que utilizar yo, mirar yo, las contraseñas las tendría que tener yo o a lo mejor ninguna contraseña, pero resulta, bueno, también el otro día en otro momento me llegó un caso donde las contraseñas la tenía la pareja y la pareja tenía acceso y podía estolquear, mirar, revisar con quién habla en el chat, ¿cómo? Eso es maltrato cuando hay un ejercicio de control. Cuando yo le digo a mi pareja, oye, apóyame, mira, chécame este dato y yo le doy mi sol, no pasa nada, pero cuando hay un ejercicio de control y posesión, cuidado con que el otro quiera tener mis contraseñas y estar fiscalizando aspectos personales de esto, ¿vale? bueno, llevándonos a construir relaciones de pareja desde la, bueno, esta realidad del amor con todos estos tintes que ya menciono, nos va a llevar a construir relaciones de pareja desde la violencia y de todas sus formas de ejercerla. ¿Qué sustenta la violencia? Aquí ya me estoy adelantando o adentrando, no, ¿qué lo sustenta? Pues estamos parados en un modelo social, en un modelo estructural, ¿no? ¿Cuál es nuestro sistema? Es un sistema invisibilizado que está lleno de simbolismos, ¿no? Que está obviamente reforzado con las canciones, con las películas, con las novelas que vemos en el día a día y que no lo concientizamos. Este modelo social va construyendo relaciones de poder, de jerarquía y de creencias que normalizan la violencia. La realidad es que nadie habla de la violencia. La violencia es algo oculto. Las mujeres que han llegado conmigo me dicen, Adriana, es que pues yo no le podía decir a mi familia, me daba vergüenza decirle siquiera que mi esposo a quien lo ven como una buena persona, me daba vergüenza decirles que él me maltrata, que él me golpea, que él me ofende. Entonces prefiero callarme. Una de las situaciones que las mujeres o las personas no saben que están paradas en relaciones de maltrato y de violencia es una, porque la violencia se invisibiliza, no se habla y la violencia se normaliza. Ah, no, esas historias que nos llegaban a contar nuestras mamás o nuestras abuelas, ¿no? Ay, pues, te pegó, ¿no? Pero, ay, no pasa nada, al rato se reconcilian. normalización de la violencia. Ah, ¿te golpeó? Pero si tú lo provocaste, tú ni, mira, seguramente no le tuviste la comida a tiempo o no le lavaste los pantalones o no le pusiste, tú te lo buscaste. Normalización de la violencia. Y hay algo que les quiero compartir que a mí en lo personal me hace mucho ruido. Por ejemplo, escuchar una frase muy trillada, pero es muy cruda, que es, ah, pues, te pegó, a las mujeres les gusta. No, a las mujeres no nos gusta que nos maltraten. La verdad es que tendríamos que adentrarnos a la parte psicológica, que en este caso, bueno, no voy a tocar, pero solamente se los voy a mencionar, porque yo decía, bueno, es que hablar de la violencia implica un sinfín de sesiones y de pláticas y charlas para hablar de tantas, de todo lo que estamos inmersos, ¿no? para atender la violencia y como profesional, como psicóloga, bueno, quiero decirles que necesitamos una capacitación, una experticia, una mirada de género, que nosotras le llamamos perspectiva de género. ¿Y qué es la perspectiva? Es una lente que, bueno, no muchos tenemos, porque nadie nos habla de la perspectiva de género y la perspectiva es como esta mirada. Bueno, me voy a poner mis lentes de perspectiva, son mis lentes porque no alcanzo a leer. La perspectiva es como esos focos, una mirada distinta a la situación de las mujeres en la desigualdad, en cómo está parada en la sociedad, en qué contexto se encuentra la mujer. Mujeres que no ganamos lo mismo a diferencia de los hombres. Mujeres que no tenemos acceso a los mismos puestos que los hombres, jerárquicamente hablando. Y si como profesionista podemos ponernos la lente de género, que son esas historias que me van a llegar a consultorio o me van a llegar a sectores gubernamentales, que bueno, los psicólogos atendemos tanto privado como gubernamental, pero sí es muy importante que tengamos estos bagajes y herramientas para la intervención de la violencia, porque tenemos que quitarnos creencias, ¿cuáles? Que a las mujeres nos gusta que nos golpeen, no nos gusta, solo es una serie de características psicológicas que tenemos las mujeres y hablo en general, para colocarnos en la violencia. ¿Cuáles son estas características? La falta de información, ¿quién les dice que vive violencia? También el miedo, el miedo que las paraliza y más si vienen historias si vienen de historias de vida de violencia familiar o de violación o de abuso sexual. También la dependencia emocional que pudieran tenerle a esa persona las maltrata o la dependencia económica porque si bien estamos repitiendo roles de género donde la mujer se tiene que quedar en casa porque así se ha dicho pues en qué situación económicamente va a estar una mujer para poder salir de una situación de violencia. Y otro aspecto muy importante también es que si una mujer no cuenta con las redes de apoyo en este caso familiar o institucional es muy complejo que una mujer pueda salir de una situación de violencia. Entonces bueno la violencia se sustenta con este modelo estructural este modelo social el maltrato se construye se ejerce se reproduce y se normaliza socialmente y bueno aquí voy a hablar también todas y todos también podemos generar maltrato todas y todos cuando yo he estado en foros de este tipo de pláticas y me toca la población masculina bueno me acaban no Adriana pero es que también nosotros hombres vivimos violencia y ustedes son bien violentas con nosotros porque se enojan y nos gritan ¿sí? tienes toda la razón el maltrato la violencia nos cruza a todos porque es una violencia un maltrato social que está en el entorno cultural a través de las creencias y valores que introyecta o entra en las familias pero obviamente entra en cada una y en cada uno de nosotros y por supuesto que vamos a reproducir maltrato pero es un maltrato aprendido es un maltrato yo podría decirles inconsciente pero si nos damos cuenta que estamos maltratando pero no es lo mismo una este ejercicio de violencia desde ese poder con esa intencionalidad de que si tú no me obedeces y no haces lo que yo te pido entonces te quito a los hijos te amenazo te chantajeo te manipulo y yo bueno otras historias es que Adriana me amenazó con el cuchillo me lo puso así y yo temerosa es que Adriana me quiso me sacó la de la puerta no la puerta sino donde tiene las herramientas me sacó la sierra y la prendió y me amenazó que me iba a matar es que Adriana me pegó me puso en la pared y me estaba ahorcando es que Adriana es que me tiró en la cama y me estaba ahorcando y estaba encima de mí son historias y narrativas sumamente dolorosas para ellas y que bueno nosotras pues tenemos que estar como profesionistas preparadas preparados para escuchar esas historias que nos llegan a la consulta porque uno no elige no elige al paciente no elige al consultante claro bueno yo que estoy en el sector gubernamental en una institución que se dedica a trabajar violencia pues por supuesto que me llega todo el tiempo ese tipo de historias ¿no? y bueno el maltrato social la violencia lo sustenta pues lo sustentan las sociedades patriarcales ¿no? donde estas formas de violencia están basadas en la primacía y la supremacía de los hombres tan solo hay que escuchar historias ¿no? cuando bueno yo quisiera pensar que más antes ¿no? más antes en la época de mi mamá o de mi abuelita ¿no? cuando iban a ser una niña o un niño ¿qué se decía? ¿va a ser niña? ay pobrecita va a sufrir ¿va a ser niño? ay el hombre el que va ay el apellido lo va este va a continuar ¿no? entonces son creencias donde el hombre pues es el más importante por encima de las mujeres y bueno este modelo social va generando una problemática social llamada violencia contra las mujeres quiero ir más rápido me van diciendo como voy de tiempo la norma oficial mexicana en la 046 SSA2 desde el 2005 les estoy hablando 2005 estamos en 2022 por su alta prevalencia efectos nocivos o incluso fatales la violencia familiar y sexual es problemática de salud pública que presenta un obstáculo fundamental para la consolidación efectiva de formas de convivencia social democrática y con pleno ejercicio de los derechos humanos si una mujer llega al sector salud por un evento de violación por un evento de violencia ya sea golpes bueno les voy a platicar otro caso bueno es que les iba yo quisiera ir la presentación pero me voy acordando de casos un día me llega a la consulta también una mujer y me dice Adriana tengo un mes de haber estado internada pasó es que mi pareja me golpeó y me mandó al hospital y él supo donde golpearme porque me patió en donde están en mi estómago y me reventó los ovarios obviamente ella el sector salud o los servidores públicos estarían obligados a hacer una denuncia o a llevar un protocolo por violencia familiar pero muchas veces las mujeres que son víctimas de violencia no quieren denunciar porque quieren proteger al generador porque una de las problemáticas que también tienen las mujeres a nivel psicológico es la culpa y ellas piensan que por ellas el otro va a tener una sanción y terminan perdonando terminan silenciando obviamente el sector salud tiene que hacer su labor pero muchas veces pues hay omisiones bueno les quise presentar esta la anterior diapositiva porque desde la norma sí ya se está hablando como un problema de salud pública la violencia existe una ley no sé si la conozcan es la ley de acceso a las mujeres de las mujeres a una vida libre de violencia en el artículo 3 fracción 20 que habla de la violencia contra las mujeres aprobada en diciembre de 2007 por la asamblea legislativa de la ciudad de México dice aquí voy a definir la violencia toda acción u omisión que basada en su género en este caso de las mujeres y derivado del uso y abuso del poder tenga por objeto resultado un daño sufrimiento físico psicológico patrimonial económico sexual o la muerte a las mujeres tanto en el ámbito público como privado que limite su acceso a una vida libre de violencia yo resumiría el concepto de violencia en dos tres palabras porque aquí ya es muy ambicioso la violencia significa para mí quien abusa de poder de su poder de una manera lastimosa intencional donde yo sé que con esto que te voy a hacer te voy a causar un daño eso es la violencia cuando el otro sabe que puede lastimar y que es además intencional yo hago la diferencia con el maltrato donde todos venimos y todos hemos aprendido ese maltrato porque pues a ver díganme por aquí quien no ha gritado y díganme por aquí quien no ha dicho una grosería díganme por aquí quien no se ha desbordado en la ira eso es maltrato eso es violencia yo les podría decir que es maltrato un maltrato aprendido de casa solo observemos o recordemos cómo resolvían los conflictos nuestros papás o nuestras mamás o con nosotras mismas el chanclazo la nargada ese es un maltrato inconsciente que es importante reconocerlo y atenderlo obviamente pero no por ello yo me voy a etiquetar y me voy a decir Adriana eres violenta porque la violencia tiene otro tinte la violencia es intencional ese es desde mi punto de vista y desde mi ejercicio profesional y de mi experiencia en atender casos de violencia habrá colegas que difieran de lo que estoy mencionando y es válido pero desde mi postura yo clasificaría el maltrato lo nombro así como maltrato inconsciente pero hay que hacerlo consciente para revisarlo y modificar patrones y la violencia la violencia es este abuso de poder este control este sometimiento contra un género en específico en este caso las mujeres y que tiene repercusiones bastante dolosas aquí sustentado en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que les mencionaba están todos los tipos de violencia ya han aumentado antes bueno antes cuando yo empezaba a hacer estas intervenciones estoy hablando en el 2002 que yo inicié pues existía la violencia solamente se mencionaba la violencia psicológica la violencia física no existía la violencia patrimonial ni económica y existía la violencia sexual ahora les voy a ir platicando de qué se trata cada una bueno la violencia emocional como les decía pues tiene un impacto en las emociones que siento cuando alguien me dice intencionalmente eres tonta no sirves estás hueca obviamente va a haber un impacto emocional va a haber una una reacción un dolor emocional y bueno quiero decirles que en el caso de las mujeres ellas van desarrollando cuadros síntomas y síndromes que bueno no me va a dar tiempo ahorita a hablar de ello por eso es importante la pues la experticia la capacitación de este tema porque nos vamos a ir dando cuenta que las mujeres van desarrollando síndromes por ejemplo el síndrome de indefensión aprendida donde la mujer ya se queda paralizada siente que no va a poder salir adelante y entonces se queda psicológicamente emocionalmente en una situación de indefensión ya no puedo ya no puedo salir de esto y tengo visión de túnel el síndrome de estocolmo este van desarrollando trastornos de ansiedad etcétera etcétera está la violencia física que son los golpes los empujones los jalones de cabello las patadas etcétera la violencia patrimonial cuando me quita mi patrimonio cuando me rompe mis documentos cuando me rompe el celular que me lo aventó se enojó y ya está me lo rompió la violencia económica cuando no me da dinero cuando me lo controla cuando me dice que me trae la dispensa la violencia sexual ojo la violencia sexual lamentablemente es se vive más en casa en la calle y bueno hablar de violencia sexual es hablar de otro tema hablamos podríamos hablar del abuso sexual en la infancia violación en la infancia pero también en las parejas se da este fenómeno muchas mujeres llegan diciéndome Adriana es que me forzó es que me lastimó es que ni siquiera me tocó y así me penetró y bueno hay que ayudar a ir identificando con ellas que eso que tú viviste es una violación por eso también se da la violencia sexual dentro de las dinámicas familiares en la violencia feminicida bueno pues es la forma más extrema de la violencia que bueno se empieza por la violencia más sutil que es la psicológica luego pasa por la violencia física hasta la más fuerte la más extrema que es la muerte bueno no me voy a centrar en la violencia política porque no vamos a hablar aquí de este tema pero existe ¿no? donde es cualquier acción o omisión consentida por una o varias personas en contra de las mujeres implicada en el acceso a cargos públicos ¿no? o cargos de política etcétera la violencia simbólica es este esos esos señalamientos es la que se ejerce a través de patrones estereotipos imágenes ¿no? como por ejemplo allí podemos ver este el el mandil ¿no? ¿para quién es el mandil? para las mujeres ojo eh desde una mirada de una masculinidad que se vive de de estos sistemas patriarcales machistas quiero también decir que hoy también nos está tocando escuchar otras masculinidades masculinidades más recíprocas hombres que se están redefiniendo están en contra de estas violencias porque no todos los hombres son violentos no todos los hombres son generadores de violencia es importante también conciliarnos entre mujeres y hombres y por lo que yo estoy mencionando por eso les decía en otros escenarios y foros si hay una situación de debate porque a veces los hombres se sienten agredidos por lo que nosotras mencionamos pero no es un ataque contra los hombres sino es hacer visible la problemática y que los hombres también contribuyan sean aliados nuestros y obviamente también trabajen con otros hombres que si están reconociendo esas violencias quiero decirles que a consultorio no llegan generadores de violencia solamente llegan cuando ya la mujer se les fue o por ejemplo en mi caso me llegó un generador de violencia hace uff algunos años yo atendía a la pareja pues vas trabajando ellas van cambiando de comportamiento y entonces el otro le cuestiona ¿y quién? ¿dónde vas? ¿quién te atiende? y se le ocurrió decir a esta persona a la mujer ah pues yo fui a tal lugar ah sí ¿y quién te atendió? no pues la psicóloga Adriana Chávez ah sí ah ok y un día llega y saca cita conmigo y yo sin saber pasa a mi a mi espacio de trabajo hola buenas tardes yo soy Fulano de tal y soy el esposo de fulanita de tal que usted atendió y que usted le dijo que se que 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 terminara conmigo bueno pues tenía yo enfrente al generador de violencia y hay que tener mucho cuidado porque las mujeres tenemos que cuidar los espacios que son para nosotras de de intervención para no ponernos en riesgo ni poner en riesgo a quien estamos colaborando en esta problemática entonces repito necesitamos aliados no todos los hombres ejercen violencia y los que reconocen ejercer o vivirse desde este maltrato inconsciente todavía es tiempo de hacerse cargo y y y modificar estos patrones aprendidos bueno la violencia cibernética que es esa no esas famosas fotos íntimas que ojo tengan cuidado porque una vez que se termina la relación ah pues me enojé pues ahora subo lo subo a facebook o lo comparto en el estado del whatsapp y esa es una violencia cibernética es una violencia digital que también hoy en día está penalizada y bueno finalmente la violencia obstétrica que bueno ustedes no me dejarán mentir pero quienes hemos atravesado por una intervención ginecológica el médico la médica no tiene la humanidad la sensibilidad de tomarnos a veces el papá Nicolau a veces el ultrasonido vaginal o a veces en el parto no cuántas historias no hemos escuchado de ay señora ni se queje porque cuando usted estaba ahí bien que la estaba disfrutando no una violencia obstétrica y simbólica también porque el otro no es consciente de su ejercicio de violencia y me refiero al otro en el caso del sector médico profesional vale bueno me voy más rápido aquí lo que les voy a presentar es el violentómetro con el que yo me baso y además bueno en las instituciones tenemos protocolos para medir los niveles de violencia yo les pongo yo utilizo mucho el violentómetro del instituto politécnico nacional que es un buen ejercicio para quienes nos dedicamos a la violencia por ejemplo tiene tres colores el color amarillo es yo le nombro así es el nivel de violencia más bajo que no me va a poner en riesgo en con respecto a mi a mi integridad de vida que si me pone en riesgo a nivel emocional porque obviamente va a tener un impacto psicológico este este color amarillo por ejemplo está lo vamos a ver del número 0 el número 10 ¿cuál es? aquí está impregnada la violencia psicológica bromas hirientes chantajes mentiras engaños me ignora me aplica la ley del hielo me cela me culpa me descalifica me ridiculiza me humilla en público me intimida me amenaza me controla me prohíbe me prohíbe amistades familiares me prohíbe el dinero salir lugares actividades ojo lo que el agresor busca es aislamiento porque es la única forma en como no se van a dar cuenta los otros de que hay un ejercicio de violencia bueno el color rojo ojo alerta ya reacciona aquí ya está subiendo de nivel a ver entonces en el color rojo es te destruye tus artículos personales tu ropa tu celular no tus documentos que es la violencia patrimonial tema no sea no ya no hay caricias sutiles amorosas sino ya es un es un es un contacto el cuerpo incómodo de malestar hay caricias agresivas jaloneos no empujones te agarra de los cabellos eh te golpea te golpea jugando no ay te da el zape no o te pellizca eh o que como que te pega pero como que juega pero al final te da la nalgada no pero te lastima y te humilla además te empuja te calonea te cachetea te patea bueno ya estamos hablando de la violencia física más que va subiendo de nivel y aguas urge alerta atención terapia bueno desde el color rojo hasta el color amarillo ya allí las mujeres tienen que hacer intervención de atención psicológica obviamente con especialistas con personas que están eh terapeutas que tienen enfoque de género que trabajan la violencia de género en fin la parte amarilla que yo les mencionaba al principio ahí básicamente se hace prevención de la violencia pláticas talleres este programas informativos de sensibilización pero cuando ya estamos en el rojo y en el azul ya no es prevención ya es atención de la violencia y en el azul son amenazas con objeto o armas como lo que les platicaba me muestra los cuchillos me muestra la sierra me quiere ahorcar me amenaza de muerte si te vas te mato o si te vas me mato ¿no? eh usa la fuerza eh usa la fuerza fuerza una relación sexual ¿no? ya hay sometimiento hay golpes eh bueno aquí lo que les quiero platicar también es el círculo de la violencia que no no lo este no se los traje en presentación pero rápidamente se los comento en el ejercicio de la violencia hay tres momentos la primera fase es la fase de tensión como si fuera lo amarillo ¿no? los celos este llegue el otro llega tenso llega enojado eh viene del trabajo y resulta que ya el jefe lo hizo enojar o lo maltrató y entonces acá viene a desquimparse pero la pareja la familia ya está tensa porque sabe que en cualquier momento el otro va a detonar su ira va a detonar eh en una descarga de violencia física entonces ese sería el primer momento el segundo momento es del ciclo de la violencia es la fase aguda cuando esa tensión explota por cualquier situación por cualquier motivo y entonces viene la descarga de la ira incontrolable cegada del otro que va a va a recaer en un en un en un descarga una descarga emocional agresiva donde puede poner en riesgo una mujer con estos tintes de violencia incluso forzándola a tener relaciones sexuales ¿no? y bueno la violencia más extrema puede ser la muerte un hombre que está cegado y ojo eh aquí quiero mencionar que no todos los generadores de violencia van a causar la muerte de alguien también hay toda una estructura psicológica de un generador de violencia que va a generar la muerte de alguien y que bueno últimamente me he estado adentrando a esta al estudio de estos hombres generadores y que lo que yo voy descubriendo bueno a través de la investigación a través de la capacitación es son los trastornos de personalidad y dos de ellos que van a a causar en algún momento una situación de riesgo de muerte a una mujer son dos que bueno hay los trastornos de personalidad son varios pero específicamente la personalidad antisocial y el límite o el borderline entonces con estos dos generadores tenemos que estar como observando en el caso que yo en mi práctica personal y profesional yo al escuchar las narrativas de las mujeres y como me van describiendo el ejercicio de violencia que van ejerciendo sus generadores yo tengo que estar muy atenta y muy alerta de estar rastreando si esa mujer está en una posibilidad de riesgo feminicida obviamente observando la personalidad del otro aunque el otro no lo tengo enfrente lo voy conociendo y lo voy identificando a través de la narrativa de las mujeres en este caso pero bueno me adelanto un poquito a hablar de las características psicológicas de los hombres que pueden llegar a causar la muerte porque no todos los generadores de violencia van a caer en estos cuadros ¿no? este bueno y finalmente cuando ya llegamos a este último a esta última parte de lo azul que es la violencia extrema es donde tenemos que tener mucho cuidado en atenderlas y darles seguimiento aquí es muy importante que las mujeres lleguen a instancias gubernamentales les voy a ser muy honesta yo en mi práctica privada no atiendo estos tipos de violencia porque si las mujeres tienen que estar protegidas tienen que estar pues sí como amparadas por un cuerpo institucional es muy importante ojo como profesionales no nos confiemos de que ah bueno yo ya soy experta en violencia y va a llegar a mi consultorio alguien y me está haciendo narrativas muy extremas cuidado porque entonces si no este si yo no cuento con las herramientas como profesional y hago misión yo podría generar que también esa persona siga en riesgo es muy importante que una mujer que vive violencia llegue a instancias gubernamentales y si puede denunciar muchísimo mejor porque hoy en día este tienen otros alcances a nivel instancia de gobierno como son las medidas de protección lo que las puede proteger de una denuncia con una denuncia perdón finalmente ya para terminar quiero decirles ya me está tocando escuchar esto bueno no escuchar atender la violencia extrema hace muchos años si ustedes recordarán escuchábamos las muertes de Juárez cuántos casos de mujeres de asesinatos no pero ya esto ya no está en Juárez chicos perdón chicas y chicos esta violencia feminicida ya nos alcanzó está en Ciudad de México tenemos casos de violencias extremas en el estado en la demarcación alrededor de la Ciudad de México este Chimalhuacán Nesahualcóyotl Catepec que son de las de los municipios más altos de violencias feminicidas y esta es toda acción o omisión que constituye la forma extrema de violencia contra las mujeres producto de la violación de sus derechos humanos y que puede culminar en feminicidio u otras formas de muerte violenta hacia las mujeres aquí ya nosotras tenemos que hacer una intervención muy puntual muy directa repito hay que ubicar hacer protocolos de medidas de planes de seguridad de identificar redes de apoyo de ayudar a fortalecer a las mujeres que venzan un poco el miedo porque mucho de lo que las las coloca a las mujeres en las violencias es el miedo repito es el desconocimiento y obviamente la baja autoestima bueno ¿a dónde puedo acudir? algo que me me pedían aquí en la MAPSI que yo pudiera compartirles dónde acudir dónde poder este canalizar a una mujer que vive violencia como lo que les estoy mencionando cualquier tipo de violencia o sea no vamos a minimizar la violencia psicológica por muy pocos indicadores y señales de ay pues este me hace bromas hirientes ojo hay que tenerle atención están los centros de justicia de la Ciudad de México hay tres uno está en Azcapotzalco esta presentación con todo gusto se la puedo dejar a la maestra Rosario o a la maestra Josefina hay tres está el centro de justicia de Azcapotzalco donde atienden todos tipos de violencia se hacen las las denuncias los las medidas de protección está el centro de justicia Estapalapa que es la misma es el mismo organismo público solo que está en otra ubicación aquí en la Ciudad de México en la delegación Estapalapa está el centro de justicia Tlalpan es el mismo organismo en otro en otra ubicación está el centro de atención a la violencia familiar que es el CAVI que esto está en la delegación coactión fíjense esto es muy curioso hace 20 años que yo iniciaba en estas tareas o este ejercicio profesional solamente existía el CAVI u otras instancias y uno dice bueno a nivel gobierno a nivel a nivel gobierno pues deberían de existir más centros de atención a las mujeres porque es una problemática como ya lo mencioné es una problemática de salud pública entonces bueno con el paso del tiempo se han regulado ha habido política pública y ahora entonces pues ya hay tres centros de justicia sigue estando el centro de atención a la violencia y bueno hay otras instancias por ejemplo para atender casos de violencia sexual delito sexual y que son delitos recientes que también me ha tocado atender está el centro de terapia de apoyo a víctimas de delito sexual que esto está en la delegación Benito Juárez es parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y específicamente se tienen casos de violencia sexual o abuso sexual en niños niñas o adolescentes mujeres adultas porque lamentablemente es más hacia la población de las mujeres pero repito también hay niños jóvenes que viven este tipo de violencias pero cuando ya hay una historia de violación o abuso sexual en la infancia y que quedan las secuelas psicológicas porque quiero decirles que cuando las personas atravesamos historias de violencia cualquiera que sea bueno pues también vamos teniendo sintomatologías una de ellas es la baja autoestima la depresión la culpa la victimización el estrés postraumático entonces todos estos síndromes o estados emocionales tenemos que atenderlos y una de las instituciones que yo también he recurrido es ADIVAC que es la Asociación para el Salud Integral de Personas Violadas AC que está también ahora pues cambiaron hasta la Santa María de la Rivera antes estaban en el metro saliendo del metro Eugenia pero bueno pues se alejaron un poquitito y luego para quienes están al interior de la república y decías hace rato Rosario que nos están conociendo bueno están participando de otros países seguramente en sus países o en el interior de la república vamos a encontrar institutos de las mujeres solamente por ejemplo hace rato que hice la búsqueda en Google busqué Instituto Nacional de las Mujeres que bueno esto este depende del gobierno federal ¿no? que está aquí en Barranca del Muerto en Benito Juárez pero ellas nos pueden básicamente se dedican a la observancia a la regularización de política pública para atender la violencia contra las mujeres pero también pueden dar información pero si ustedes googlean y buscan Instituto de las Mujeres les va a aparecer Instituto de las Mujeres en Nuevo León Instituto de las Mujeres en Morel Instituto de las Mujeres en Veracruz este ¿no? o en sus países o sea es que el tema de violencia de género ya esto pues es a nivel internacional hay ha habido obviamente congresos que han regulado la pues las políticas públicas para la violencia de género hay una historia los congresos Belén do Pará ahorita no se me vienen aquí ahorita la mente pero pues esta es una regulación donde sectores feministas pues obviamente han hecho espacios públicos de debate y demás para regular la violencia contra las mujeres en este país y en todo el mundo ¿vale? y creo que con esto he terminado y con esto este pues ya vimos que pues ¿dónde está el amor romántico? ¿dónde está estos cuentos rosas? pues que la media naranja la cenicienta blanca nieves las películas o por ejemplo ahorita una película que se me viene a la mente es la de mujer bonita ¿no? ¿no? donde ella pues era sexoservidora y se encuentra al más guapo al millonario ¿no? y se la lleva unos días entonces le quiere dar una vida diferente y se enamoran y terminan este en un vínculo de pareja para toda la vida pues ya vimos que esa no es la realidad y por eso yo quise hablar desde la desmitificación del amor romántico y compartirles un poquito de mi experiencia y de mis historias que me van contando las mujeres y que es una gran satisfacción para mí contribuir ayudar y recibir de ellas más que nada la vida no hay más que valioso que su vida y poner un granito de arena como profesionista y sentir que las vas acompañando y que tienes casos de éxito donde ellas logran romper el ciclo de violencia y salvaguardarse y colocarse y trabajar y me dicen Adriana ya me salí ya no estoy con él pero que crees ya me gustó un trabajo y estoy feliz bueno estoy feliz porque también está en el proceso de adaptación en el que ya cambió con la familia y la familia también le pone como los obstáculos pero están en proceso de autonomía y empoderamiento económico y bueno tienen otra calidad de vida así que pues respiremoslo bueno yo lo respiro en este momento porque existen estas violencias extremas muchísimas gracias espero haber contribuido un poquito a este tema y bueno hay mucho más que hablar y compartir muchísimas gracias Adriana sumamente interesante pues tan interesante que resultó que hay bastantes comentarios muchísimos y este tanto en Facebook que en algún momento se conectaron 157 personas y ahorita Noemi Juárez nos está solicitando este por micrófono hacerte unas preguntas y le vamos a dar la palabra si nos permites Adriana claro que sí adelante Noemi muchas gracias disculpen por no encender mi cámara pero bueno fue una excelente conferencia la verdad he escuchado mucho esto del amor romántico pero no una plática sobre ello así que tengo dos dudas ¿qué pasa con esta codependencia como violencia psicológica y emocional en las relaciones? me imagino que va gradualmente pero bueno me gustaría escuchar un poquito de esto y lo otro es ¿cómo evitar que influye de las redes entonces te reconociendo una pareja ¿no? es decir que tú tengas esas negativas y no sé de hecho yo empecé a tener ese constructo romántico de que ya todo lo ves en redes sociales y parece feliz ¿no? todo pero no vas más allá de esto entonces ¿cómo evitar que las parejas o tú como persona como pareja en una relación este pues te importe eso te afecte o no se cortó se cortaba un poquito el audio Noemi entonces la primera parte de las redes sociales no te la entendí creo haberla entendido pero a ver primero si quieres te contesto lo de la codependencia ¿de parecer? Claro Bueno te lo voy a compartir desde la experiencia personal bueno personal profesional que tengo fíjate que una de las características psicológicas que tienen las mujeres yo ya mencionaba que son varias la baja autoestima el miedo pero una muy importante es la codependencia que son esos apegos inseguros ¿no? que tenemos las mujeres en este caso hablo de las mujeres por el tema que estoy mencionando que las coloca en estos miedos a la autonomía o a la independencia la codependencia es como este imán que se atraen ambas personas pero y que no se permiten como como soltarse ¿no? en las historias que yo escucho Noemi por ejemplo yo cuando le pregunto a ver le hago su familiograma ¿no? o en este caso el psicograma eh dígame por favor ¿cuánto tiempo tiene usted en esta relación? tengo 20 años ¿no? y ahorita se me viene la cifra 20 años pero por ejemplo les platicaba yo hace rato el caso de esta joven de 23 con el hombre de 57 ella tenía 7 años de relación con él con 3 hijos ¿qué te hace qué hace a una mujer quedarse en una relación violenta? la codependencia el miedo al abandono la soledad no saben es como decir que no saben estar consigo mismas porque también vienen historias de abandono te decía yo Noemi o les comparto esta historia de esta joven porque las tengo muy identificadas porque son historias muy cruentas y que una se bueno yo me preguntaría ¿no? o sea la primera que me golpeó pues me voy pero la realidad es que ellas muchas veces optan por quedarse con sus generadores que irse a ese entorno familiar donde también vienen historias de mucha violencia yo decía el caso de este que es una joven que había vivido una violación por parte de un familiar y que había sido abandonada por parte del padre eso las coloca en estas codependencias o apegos inseguros no sé si hasta aquí te estoy contestando tu duda sí muchísimas gracias y lo otro del facebook por favor ok la vuelvo a plantear ¿cómo evitar que esta influencia de las redes sociales sobre todo en instagram o facebook donde las parejas llegan a ver bueno perdón a postear como que todo es felicidad o como ah miren a mi pareja de cierta manera es una forma de reconocimiento mutuo en una relación entonces a veces cuando no se cumple con esto las personas pues no sé hay todo clase de memes o de cosas que hacen como que buscan forzosamente ese reconocimiento pero mi duda aquí es cómo evitar que esta influencia en las redes sociales de cierta manera llega a ser violencia psicológica ¿no? pero ¿cómo evitar que eso se genere en una relación? o tener quizás esa expectativa o que no que no afecte sí mira Noemi lo primero que se me viene a la mente cuando mencionas de las imágenes que posteamos en facebook o en instagram bueno pues todo el mundo va a postear lo bonito ¿no? las selfies ¿no? aquí los dos enamorados y nos amamos y nos queremos ¿no? o estamos en el viaje lindo pero realmente ¿quién va a publicar en facebook o en instagram que nos estamos alzando la voz que te estoy celando que tenemos conflictos yo te escucho no te miro pero te escucho muy jovencita ¿no? me atrevo a pensar que pudieras estar en una relación de noviazgo me atrevo ¿verdad? pero pasa lo mismo con las parejas ¿quién va a decir quién va a publicar en facebook que estamos molestos que estamos enojados o que estamos en una situación sentimental ya de mucha distancia por eso facebook e instagram pues obviamente va a sustentar este amor romántico ¿no? a través de esas imágenes que estamos posteando ¿me explico? sí de hecho sí y tú decías ¿y cómo puedo o podemos evitar? mira la verdad es que el tema de las redes sociales no la vamos a poder controlar ni instagram ni facebook porque es un mundo y es un espectro lo que sí y esto te lo comparto a ti Noemi que tú tienes esa duda lo primero que tú tienes que identificar es justamente esto que estamos hablando que tú identifiques cómo es tu relación de noviazgo si hay señales que te están alertando de un posible maltrato o de una posible situación de violencia por eso les mostré el violentómetro si tú te observas cómo estás en tu relación si hay comunicación si hay diálogo bueno ese es otro tema ¿no? la comunicación en la pareja y bueno a propósito hago esta mención cuando hay un problema de violencia de estas violencias que yo estoy mencionando no hay posibilidad de comunicación porque estamos hablando de una supremacía de un poder de un otro hacia una que considera inferior no hay diálogo porque hay como esta situación de de desigualdad de desventaja y de imposición por eso no puede haber comunicación cuando hay relaciones de pareja donde estamos aprendiendo a ser pareja intentamos también comunicar lo que pensamos lo que sentimos ponernos de acuerdo y a veces dialogamos y a veces nos ponemos de acuerdo a veces no y a veces discutimos pero ahí estamos ensayando ahí es donde yo les menciono no podemos hablar de violencia estamos aprendiendo a ser pareja estamos ensayando la comunicación estamos aprendiendo a reconocer el manejo emocional ¿sí? pero entonces para que tú lo que tú debes de saber no a mí es identificar señales que sí te puedan indicar que tu relación ya se está tornando a la violencia como y básate mucho en el violentómetro por eso se los se los puse allí a ver si a mí mi novio me cela me quiere controlar cómo me visto cómo me pinto a quién le llamo o que no o que elimine en Facebook a mi amigo ¿no? o que ya no salga con él o que ya no salga a fiestas pues te cuestionate eso y si lo puedes platicar con tu estoy especulando ¿eh? no a mí no quiero decir que sea tu caso propiamente pero pero es lo que se me viene a la mente primero identifícalo tú o hay que identificar estas señales de violencia para poder concientizarlo y poder hacer algo ¿vale? porque ni Facebook ni Instagram los vamos a poder controlar a menos que hagamos campañas de prevención de violencia a través de las redes sociales que se hacen muchas ¿verdad? pero este principalmente contigo no a mí hasta aquí si te pude contestar tú sudas sí muchas gracias a ti no a mí gracias pues como te comentaba Adriana hay bastantes comentarios voy a leer algunos rapidísimo porque ya estamos sobre el tiempo hay muchas felicitaciones dice Miguel Ángel Maldonado muchas gracias excelente ponencia pues te felicitan mucho y hacen esto comentan Adriana Budiño machismo invisible diría Marina Castañeda Ivette Bárcena se justifica al agresor a través de la culpabilidad tú algo le hiciste tú lo provocaste Mari Solé Solé dice los hombres también sufren violencia Chiquipunqui dice se normaliza para tolerarla la violencia para poder vivir con el abuso y con el abusador Olivia Valle claro la violencia no tiene género pero desigual todo el tiempo Adriana Budiño la condicionante natural de la mujer de ser un ser débil físicamente le lleva a una indefinición y sumisión y por continuamente la educación cultural y colectiva no le ayuda Mari Solé es como seguir teniendo contacto con tu secuestrador déjame que te deje pero no me dejes Marisela Castillo ante una conducta de este tipo es importante considerar y hacer conciencia de qué ganancia secundaria se obtiene y que inconscientemente hacen que permanezca en esa relación algo importante comentaba sobre esto Azucena Rosín comenta excelente ponencia muy puntualizada la información muchas gracias Azucena García importante aprender a identificar el micromachismo gracias excelente ponencia creo que uno de los riesgos con estas pacientes es que la terapia sea solo un espacio de desahogo y no de transformación que decidan ese estilo de vida es peligroso porque nos convertimos en un bastón y no en una opción real una opción real ¿cómo le hacemos para no quedarnos ahí? esto comenta Chiquipunquibar es una pregunta voy a seguir leyendo y a ver si al final hacemos una se hace una recapitulación recapitulación Claudia cuando dicen te pego porque te quiero Adriana Udiño uso y abuso de poder es lo que creo que es de mi propiedad algunos usos y costumbres deberían de ser abrogados ya necesitamos una concientización una y una capacitación una psicoeducación constante para erradicar estas situaciones que son muy constantes y que dejan grandes traumas y huellas en la vida de muchas mujeres bueno hablabas de la violencia obstétrica que dice que también obstétrica que también comenta Victoria Gutiérrez Rodríguez que existe ley olimpia para la cibernética es una ley que está en el código penal la ley olimpia cuando se cuando cuando un agresor o alguien recurre a una a un video o a una fotografía íntima en una relación ¿no? de mutuo acuerdo y yo decía hace un momento termina la relación o desde este ejercicio de poder y de violencia un agresor puede subir una foto en contra de la voluntad de que en ese momento accedió a tomarla a ser tomada vaya y ahorita me viene a la mente otro caso pero si quieres Rosario continúa porque cada cosa que voy escuchando me voy rememorando y se la gracias excelente excelente ponencia se debe de tratar la dependencia emocional apegos gracias Lucía cierra excelente ponencia gracias tenemos que aprender a conocernos para no permitir ni generar ningún tipo de violencia Edith Olmedo excelente ponencia de información sumamente valiosa muchas felicidades Dodi Lom en su experiencia ¿qué evidencia recomienda recuperar para que en el momento de una denuncia favorezca el proceder de la misma es pregunta Adriana Agudiño realmente no hay esos lugares donde se resguarde la vida de las víctimas gracias por compartir gracias excelente ponencia excelente tema gracias gracias por compartir a mí me ayudó mucho me ayuda mucho dice Marielena García Judi González gracias por nutrirme con todo tu aprendizaje no sólo desde tu conocimiento sino desde tu experiencia violencia y vulnerabilidad muchas gracias me alegra escucharte con esa perspectiva de género hacia mujeres y hombres niños niñas y adolescentes José Berman gracias excelente tema y excelente ponencia Adriana Agudiño gracias por compartir excelente tema mucha tela de donde cortar Sagra Cisterna muchas gracias Neisab gracias por compartir muchas gracias muy interesante Marisolé excelente tema Neisab muchas gracias ojalá puedan responder algunas preguntas y ahorita es lo que estamos haciendo Marisela Castillo excelente mi gracias una ponencia súper necesaria María Elena García disculpen darán otros temas y si estamos todos los cada 15 días la siguiente es el 21 de febrero hay conferencias y los viernes todos los viernes a las 7 de la noche es conferencias para padres de familia escuela para padres Victoria Rodríguez gracias por compartir tus experiencias doctor Adriana también la codependencia tiende a llevarse a cabo por vivir en un ambiente machista que absorbe y que no es tan fácil cambiar dice Adriana Castillo Judy González gracias por explicarlo tan claro la codependencia la herida de abandono y el estereotipo de género que está implícito en la educación en los vínculos relacionales entender esa mirada tan profunda gracias Sophie Lugo excelente conferencia muchas gracias por la información Clary Rosas excelente explicación gracias por compartirnos los ejemplos excelente explicación Yvette Bárcenas Mauricio Alvarado es correcto va desde el vínculo desde niño niña Verito Gil gracias muy bien manejado el tema es excelente ponente un excelente ponente un abrazo desde Tlalpan Rose Moreno excelente ponencia mi Ortega gracias por la ponencia muy interesante Sandra Andrade todo va arraigado a la infancia Yadin Olasco gracias por recordarme que es el amor que el amor no es violencia Diana Laura Adriana te reencuentro que lindo verte de nuevo Diana Laura Memigore excelente información sumamente importante me podrían compartir la presentación por favor soy psicóloga los veo desde Saltillo Coahuila gracias Sandra Andrade quedará grabada esta ponencia sí Sandra está la podrás ver en Facebook o en la página de Amapsi amapsi.org o posteriormente en YouTube la buscas como conferencias Amapsi Borisa González excelente ponencia Clarice Rosas la responsabilidad de educar sin violencia acciones particulares en casa con nuestros hijos José Berman es un acto de concientización y psicoeducación que debe empezar desde casa Ariana Franco muchas gracias excelente ponencia Yvette Bárcenas gracias por crear estos espacios saludos desde Córdoba Veracruz Rosy Reyes excelente ponencia Yesive Reza psicóloga Adriana excelente como siempre Alma Rojo excelente tema muy clara la información para identificar posibles circunstancias de violencia dentro de la relación de pareja Astrid Sandoval muchas gracias excelente ponencia Blanca Barrios muchas felicidades no sé para cerrar podrías hacer una recapitulación o dar respuesta las dos preguntas que hicieron por favor Adriana pues ahorita lo que yo les agradezco muchísimo sus comentarios de verdad me enriquece mucho y ahorita lo que se me viene a la mente es lo de la evidencia cómo cuáles son esos indicadores para evidenciar la violencia la verdad es que lo primero que se me viene a la mente es la narrativa es el testimonio nosotras como psicólogas o como psicólogos siempre tenemos y no por obligación es importante más bien validar una historia de una mujer que nos esté compartiendo su experiencia y por otro lado cómo evidenciar bueno pues hay protocolos también cuando las mujeres denuncian pues se les hace un peritaje psicológico que en este caso no los hago yo en su momento he hecho impresiones diagnósticas porque bueno yo tengo otro pues otro otras funciones yo bueno no lo comenté pero también soy tallerista manejo de grupos y tengo grupos de intervención en psicoterapia breve donde voy trabajando con población de mujeres en situación de violencia con todos los niveles de violencia como yo los clasifico pues el nivel de violencia más bajo que es el que les decía el amarillo el intermedio que es el rojo que es la violencia alta y la violencia extrema que en el violentómetro es la parte donde ya la mujer está en riesgo de muerte y entonces se les hace protocolos se les aplica una batería de pruebas para que son pruebas proyectivas ¿no? para ahí sustentar a través de la psicología clínica cómo está la mujer manifestando la sintomatología y esa es una evidencia importantísima que va al proceso jurídico en caso de que la mujer decida denunciar ¿no? entonces esa sería una evidencia tanto el testimonio como las pruebas psicológicas a través de un peritaje muchas gracias ya finalmente Angélica Soria felicidades Adriana excelente tema muy bien tratado Sandra Andrade muchas gracias me encantó la ponencia Virginia Ibarra quien son muchas gracias mi estimada Adriana gracias por lo compartido tenemos que trabajar constantemente sobre los introyectos que tenemos sobre el amor el amor romántico pues muchísimas gracias Adriana excelente ponencia adelante adelante quisiera cerrar con esto Rosario para todas y todos hablar de la violencia y lo que les he compartido son muchos años de de trabajar con mujeres en situación de violencia son muchas historias como ustedes se habrán dado cuenta una no no crean que una se acostumbra no hay historias que de verdad pues somos humanas no y algo que no podemos perder es la la empatía la calidez la solidaridad con ellas porque una de las situaciones con las que ellas llegan pues es justamente ese ese maltrato donde donde es importante tratarlas con dignificación y otro otra situación que con esto quiero concluir es hablar del amor romántico es hablar del cuento el cuento de hadas y hablar de que la el amor no es para siempre no es eterno o que digamos que no existe la violencia no pero si podemos hablar del amor y algo que nos va a salvar de la violencia es el amor propio es reconocerme dignificarme definirme quien soy vivirme satisfecha empoderada con un proyecto de vida con un proyecto de amor y eso es lo que es el el par de aguas ¿no? lo que yo lo que yo voy trabajando con ellas aprende a quererte aprende a dignificarte y eso va a ser lo que te va va a ser el trampolín para estar en una calidad de vida distinta así que sí sí existe el amor ¿no? y con muchos tintes pero algo de el amor que se nos ha olvidado es el amor personal el amor propio y el autoconocimiento muchísimas gracias a cada una y a cada uno de ustedes muchas gracias a ti Adriana pues sigue habiendo bastantes felicitaciones aquí Blanca Barrios también y Verónica Guadalupe también hacen comentarios pero creo que por la hora y por el esfuerzo también de estar aquí contigo pues es ya lo dejamos hasta aquí y les pido a todos que abran sus micrófonos por favor para darle un fuerte aplauso muchísimas gracias a todos también por permanecer este momento y muchísimas gracias gracias muchas gracias excelente ponencia excelente muchas gracias muy nutrida gracias una segunda parte muchas gracias no muchas gracias a ti Adriana muy amable y muy generosa por todo lo que nos compartiste y pues a todos los esperamos el 21 de febrero con Generando Evidencias que orienten la formación exitosa del psicólogo recién egresado estará con nosotros la doctora Sandra Castañeda muchas gracias a todos por su presencia y bueno pues aquí siguen dejando comentarios muy importantes Cristina Ramírez muchas gracias felicidades magnífica conferencia